En la tribuna del Cesar, la comunidad tiene la palabra. El invierno haciendo de las suyas en el departamento del Cesar, hemos hablado de la situación que se registra en Aguas Blancas, la alerta que hay sobre los corregimientos al norte de Valledupar. Hemos hablado de lo que ha pasado en Gamarra, la inspección que se hace hoy por parte de la administración departamental en esa población del sur. Igualmente lo que ocurrió en Chiriguaná, en Pailitas y Curumaní, afectados por el invierno, ni se diga a la serranía del Perijá. Y aquí cerquita en Valledupar, un corregimiento del sur, una vereda, la vereda Las Casitas, allí se presenta una situación también producto del invierno. Se ve en serio riesgo la producción de ladrillo que es de lo que vive esa población. Saludamos a Alma Navarro, ella es una residente en Las Casitas. Alma, bienvenida. ¿Qué pasa con el invierno allí en su población? Buenos días. Muy buenos días, amable audiencia, audiencia que nos escucha en el momento, y muy buenos días a todos. Bueno, sí, acá la situación que estamos viviendo precaria, acá en la vereda Las Casitas, por medio del invierno, ya que la labor del trabajo de nosotros acá en la vereda es el ladrillo. Y material que, o sea, el trabajo no tiene que ver, o sea, no quiere nada con el agua. Entonces, en el momento tenemos una situación gravísima porque todo lo tenemos, o sea, está crecido, las barreras, los hornos donde trabajamos. Tenemos una situación terrible, ya que hay más o menos, hay 200 familias danificadas, ya que no pueden trabajar en el momento, porque el agua no nos deja, está todo ahora mismo crecido, y es la situación que estamos viviendo difícil ahora, en estos momentos, miles de necesidades, porque la labor de nosotros es allá el ladrillo y no hemos podido laborar desde que el invierno comenzó y nos tiene azotados. Alma, precisemos, ¿200 familias o 200 personas afectadas? 200 familias tenemos ahora, porque aquí en la vereda Las Casitas vivimos desde el ladrillo todos. Alma, ¿y se crece algún afluente allí el río? ¿El río Cesar los toca a ustedes? Sí, de un lado el río Cesar y de acá de otro lado la sequiecita guaymaral que pasa por acá cerca, los guacimares, perdón, que pasa por acá y ella también se crece y, bueno, ayuda a afectar también toda la parte del ladrillo donde estamos laborando. Ahora mismo todo eso está completamente crecido, entonces todas las familias acá que vivimos de esto, pues, con las manos en la cabeza y con unas preocupaciones grandes encima, pidiéndole al Redentor y a las autoridades y todo, o sea, la ayuda que nos permite en el momento, ya que estamos pasando serias dificultades. Señora Alma, ¿cuánto le sale a ustedes un día de trabajo en la construcción de estos ladrillos? A nosotros un día de trabajo nos está saliendo, nos está saliendo el día más o menos 35.000 pesos. ¿Y hace cuántos días están detenidas las actividades? Desde que está el invierno fuerte desde que comenzó, porque la labor de este trabajo no quiere nada con agua y usted sabe que todavía está el agua firme ahí. Entonces, no tenemos un tiempo para decir si se va a trabajar o se va a hacer, porque no, el agua no deja. Alma, cuéntenos, ¿se ha reportado el gobierno municipal? ¿Los organismos de socorro han llegado allá? No, en el momento no tenemos atención de ninguno acá en la vereda Las Casitas. Entonces, por este motivo estamos recurriendo a ustedes y dándoles las gracias en estos momentos, porque por medio de ustedes estamos comunicando la situación que estamos viviendo en el momento y a ver de la manera que sea Jehová y por medio de ustedes nos permitan ayuda acá en la vereda Las Casitas. Alma Navarro, le agradecemos. Alma, estaremos pendientes, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Situación en la vereda Las Casitas, donde se presenta esta emergencia. Se requiere urgentemente la presencia de los organismos de socorro. El gobierno municipal a darle la mano. Llevan varios días allí en el corregimiento o en la vereda Las Casitas sin producir un solo ladrillo que es de lo que estas personas viven. Si lo dijo Guatapurí, crea.